Acompañado por integrantes de su gabinete, el gobernador Rubén Moreira Valdés supervisó los avances en la construcción del nuevo edificio que albergará la presidencia municipal de Torreón. El secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, informa que el inmueble registra un adelanto del 75% y que para el mes de septiembre estará en condiciones de ser utilizado en cuando menos cuatro de los ocho niveles que lo conforman. Señala que la administración estatal ha invertido 181 millones de pesos en la construcción del edificio que consideró será uno de los más modernos y funcionales que existen en el país. Son 10.400 metros cuadrados de construcción, ya están instalados las escaleras eléctricas, están instalados cinco elevadores, nos van a energizar en un mes más. En la parte exterior, lo que es la fachada del zinc, llevamos aproximadamente un 70% ya y lo que es la fachada ventilada un 50-55%. Vamos muy adelantados, vamos muy avanzados, yo siento que llevamos un 70-75%. Para mediados del mes de septiembre estará la planta baja el primer y segundo nivel y unos un mes más, o sea, para mediados del mes de octubre estará prácticamente ya concluido del piso 3 al piso 7. Son 181 millones de pesos el contrato que hemos celebrado con la empresa, que es lo que estamos ejecutando. Es único en Coahuila, quiero suponer también que a nivel nacional es un edificio hermoso, precioso. El funcionario estableció que corresponderá a las autoridades municipales invertir en la adquisición del mobiliario. Con la cámara de Carlos Hernández para ARCG desde la comarca Laguna Air Informa, Alfonso Hernández.